¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Un soldado había regresado de la guerra. En la casa de Té había un ambiente de ansiosa curiosidad. Un día en la frontera del norte maté no menos de siete infieles, todos ellos de barbas rojas. No podrás superar eso, mulá, dijo un bromista, quien valiéndose de tretas había logrado que Narudín jurase decir la pura verdad durante veinticuatro horas seguidas. El mulá sirvió cuán alto era. Yo no soy muy jactancioso y he jurado decir la verdad, pero sepan todos ustedes que yo he matado siete infieles de un solo golpe. Mientras todos miraban con renovado respeto, el mulá se retiró airosamente y se dirigió a su habitación. Allí yacían aplastados por un matamoscas siete infieles escarabajos. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!